En todas las épocas, el ser humano ha tenido la tendencia a soñar en grande. Cuando los primeros aerostatos permitieron elevarse hacia las nubes, la idea de conquistar las alturas se arraigó tanto en las mentes de los ilustrados inventores como en los aventureros descarados. Un aerostato en sí mismo es una aeronave más ligera que el aire, cuyo principio de funcionamiento se basa en la ley de Arquímedes. Para generar fuerza de sustentación, se utiliza un gas contenido en una envoltura, o aire calentado, con una densidad menor que la del aire circundante. Cuando se habla de aerostatos, imaginamos un globo aerostático o un dirigible. Aunque el primero fue inventado antes que el segundo, fue gracias a los dirigibles que se abrió la era del transporte aéreo y los viajes de larga distancia. Aprendamos más sobre esto. El dirigible es el primer aparato volador dirigible de la historia de la humanidad. De hecho, la palabra francesa dirigible significa dirigible. Por lo general, la envoltura de un dirigible clásico se llena con hidrógeno o helio, siendo la capacidad de carga del dirigible proporcional al volumen interno de la envoltura teniendo en cuenta la masa de la estructura. En los primeros dirigibles, todo el gas se colocaba en la envoltura con un único volumen y una pared simple de tela engrasada o barnizada. Posteriormente, las envolturas comenzaron a hacerse de goma u otros materiales sintéticos, de una o varias capas, para evitar fugas y aumentar su vida útil, y el volumen de gas dentro de la envoltura se dividió en compartimentos, los balones. La velocidad de un dirigible es, por supuesto, inferior a la de un avión, aproximadamente como la de un automóvil en una buena carretera. Al elevarse lo suficientemente alto para reducir la resistencia del aire y el efecto del viento, el dirigible puede alcanzar una velocidad más alta, pero su capacidad de carga será menor. Los primeros en incursionar en la construcción de dirigibles fueron los franceses, quienes realizaron vuelos de prueba desde la década de 1850. Finalmente, en 1901, el aeronauta francés Alberto Santos Dumont, después de varios intentos, circunnavegó la Torre Eiffel a una velocidad de poco más de 20 kilómetros por hora en su aparato Santos Dumont número 6. Mientras tanto, en el otro extremo de Europa, Konstantin Tchorkovsky desarrollaba ideas para dirigibles gigantes. El primer proyecto técnicamente fundamentado de un gran dirigible de carga fue propuesto por él en 1887. Para su época, la idea resultó demasiado audaz. Un dirigible de metal completo con una longitud de 210 metros estaba diseñado para transportar a 200 personas y 14 toneladas de carga. Sin embargo, la fabricación de aerostatos dirigibles en Rusia comenzó en 1908 y desde un proyecto mucho más modesto. Se trataba de un dirigible pequeño con un solo globo, diseñado para dos a tres personas. Un papel crucial en la aparición de dirigibles sobre Europa y otros continentes lo desempeñó el conde Ferdinand von Zeppelin. Fue él quien patentó la idea de construir un dirigible controlable, que consistía en varias partes conectadas en serie. Una especie de tren volador, el Zeppelin. Esta idea nunca se materializó, pero fue un impulso importante. La prueba del prototipo LZ-1 del Zeppelin tuvo lugar el 2 de julio de 1900 en el lago de Constanza, pero no despertó interés entre los inversores. Alrededor de 12.000 espectadores acudieron a presenciar esta maravilla de la tecnología en ese momento. La longitud del primer dirigible fue de 128 metros y el peso total de la estructura alcanzó las 13 toneladas. El primer vuelo duró menos de 20 minutos. Los siguientes dirigibles LZ-2 y LZ-3 casi fueron los últimos. Ambos sufrieron daños durante aterrizajes de emergencia. El proyecto estuvo en peligro, pero después del accidente del LZ-4 ocurrió un milagro. Zeppelin comenzó a recibir donaciones para continuar con el desarrollo. Y en 1909, sus dirigibles ya estaban transportando pasajeros. Durante la Primera Guerra Mundial, los gigantes del aire recibieron un bautismo de fuego exitoso. Los militares los utilizaron para tareas de reconocimiento y ataques de bombardeos selectivos. Los años entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se consideran la edad de oro de los dirigibles. Los dirigibles aprendieron a cruzar el Atlántico. El explorador noruego Vod Amundsen realizó el primer vuelo transártico en un dirigible. Surgieron vuelos regulares entre países en cómodas aeronaves, que transportaban pasajeros y grandes cargamentos. A su vez, la Unión Soviética inicialmente trabajó en la restauración de los antiguos dirigibles rusos y luego los diseñadores se dedicaron al desarrollo de nuevos modelos. Así, el 9 de abril de 1931, el USS RV-1 voló por primera vez. Fue utilizado para llevar correo de Leningrado a Moscú. Pero volvamos a Alemania de los años 30 y recordemos como el legendario LZ-127 Graf Zeppelin realizó 590 vuelos, transportó a 34.000 pasajeros e incluso visitó el Ártico. En su primer vuelo transatlántico a Nueva York, LZ-127 partió en octubre de 1928. A bordo, entre los pasajeros, se encontraban numerosos corresponsales que enviaban informes para los medios de comunicación estadounidenses y de otros países. El 4 de marzo de 1936, se puso en servicio el aún más ambicioso LZ-129 Indenburg, nombrado en honor al presidente del Reich, Paul Bonn Indenburg. El dirigible Indenburg fue y sigue siendo el dirigible más grande de la historia. En términos de tamaño, era cuatro veces más grande que el moderno Boeing 747 estadounidense. Con dos pisos, 72 pasajeros, un restaurante, salones, incluso había un piano a bordo. El Indenburg estaba destinado a realizar cruceros aéreos entre Alemania y los Estados Unidos, así como a Río de Janeiro. Pero la tragedia del 6 de mayo de 1937 puso fin a estos planes y al desarrollo de toda la industria de los dirigibles. En este día, al aterrizar en Lakehurst cerca de Nueva York, ocurrió una explosión a bordo. Se desató un incendio. Todo sucedió muy rápido. El gigantesco dirigible se estrelló contra el suelo. Los tanques llenos de hidrógeno fácilmente inflamable de Lindenburg explotaban uno tras otro. El dirigible estaba diseñado para utilizar el seguro helio, pero las entregas de este gas de los Estados Unidos a la Alemania nazi se detuvieron. En cuestión de minutos, solo quedó el armazón del barco. Parece un milagro, pero casi dos tercios de las 92 personas a bordo lograron sobrevivir a este infierno de fuego. La investigación de las causas del desastre no arrojó una respuesta definitiva. Hay varias versiones, desde una tormenta en el lugar de aterrizaje hasta la explosión de una bomba. La última opción se utilizó para escribir guiones de películas sobre este desastre, después del cual se decidió renunciar al uso de dirigibles para transportar pasajeros. Por cierto, la legendaria banda británica The Hard Rock Led Zeppelin colocó la foto de este gigante en llamas en la portada de su álbum debut de 1969. Después de medio siglo, la humanidad vuelve a encontrar cada vez más ventajas y beneficios en estas aeronaves. En la actualidad, el interés en los dirigibles no solo resurge, sino que también crece en progresión geométrica. No es por romanticismo, no. Lo que cobra protagonismo es el cálculo económico. En la década de 1990, la empresa alemana Zeppelin Luftschutzchnik en Friedrichshafen comenzó a fabricar y operar modernos dirigibles Zeppelin NT. Hasta ahora se han producido seis de estos modelos. Se utilizan con fines turísticos y otros, como la observación del tráfico o la investigación de la calidad del aire. A pesar de perder en velocidad frente a la aviación, los aerostatos dirigibles tienen una serie de importantes ventajas que están impulsando el renacimiento de la industria de los dirigibles. En primer lugar, tienen una gran capacidad de carga y un alcance para vuelos sin escalas. Además, es posible lograr una mayor fiabilidad y seguridad en la construcción que en aviones y helicópteros. Incluso en grandes catástrofes, los dirigibles han demostrado una alta tasa de supervivencia de las personas. El menor consumo específico de combustible en comparación con los helicópteros, y como resultado, el menor costo del vuelo por pasajero kilómetro o unidad de masa de carga transportada también aumenta notablemente la atractividad de este tipo de transporte. Los espacios interiores de los dirigibles pueden ser muy grandes, y la duración del tiempo en el aire puede medirse en semanas. Y lo más importante, el dirigible no requiere una pista de despegue y aterrizaje, pero sí requiere un mástil de amarre. Además, puede incluso no aterrizar, simplemente flotar sobre la tierra, lo cual, sin embargo, solo es posible en ausencia de vientos laterales fuertes. Entre las desventajas se puede mencionar la velocidad relativamente baja en comparación con los aviones y helicópteros, generalmente hasta 160 kilómetros por hora, y la baja maniobrabilidad, principalmente debido a la baja eficiencia de los timones aerodinámicos. Como resultado, hay una complejidad en el aterrizaje debido a la baja maniobrabilidad. La dependencia de las condiciones meteorológicas, especialmente con vientos fuertes, también es una desventaja significativa. También se debe tener en cuenta la necesidad de hangares, edificios para almacenamiento, la complejidad del almacenamiento y mantenimiento en tierra, y el costo de mantenimiento relativamente alto del dirigible, especialmente los de gran tamaño, en comparación con la relativa baja fiabilidad y durabilidad de su envoltura. Por lo general, los modernos dirigibles pequeños requieren lo que se llama un equipo de amarre y despegue, compuesto por entre dos y seis personas. Por ejemplo, los dirigibles militares estadounidenses de las décadas de 1950 y 1960 requerían el esfuerzo de alrededor de 50 marineros para un aterrizaje seguro, por lo que después de la aparición de helicópteros confiables fueron retirados del servicio. Sin embargo, aún así vieron el futuro en los dirigibles. En tiempos recientes, el Air Lander 10 hectáreas ha sido el dirigible más grande del mundo. Diseñado y fabricado por la compañía británica Hybrid Air Vehicles, combina tecnologías de helicópteros y aviones. Tiene una longitud de 92 metros. En comparación, el avión de pasajeros más grande, el Airbus A380, mide solo 71 metros. La altitud del crucero del dirigible es de 6.100 metros y puede permanecer en vuelo durante dos semanas sin tripulación a bordo y aproximadamente cinco días con tripulación. El Lander 10 puede despegar y aterrizar casi desde cualquier superficie. Su capacidad de carga declarada es de 9.980 kilogramos. El Lander 10 realizó su primer vuelo el 17 de agosto de 2016, volando durante 19 minutos y recorriendo 10 kilómetros en Bedford City, Reino Unido, alcanzando a una altura de 152 metros. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2017, el Air Lander 10 se estrelló lamentablemente. Rusia también está participando activamente en el renacimiento de la construcción de dirigibles. El Centro de Diseño de Automatización de Dolgoprutny, que forma parte del Holding Ross Electronics, ha desarrollado un dirigible multifuncional DP3 con una capacidad de carga de 3 toneladas. Esta aeronave de 70 metros de longitud podrá alcanzar una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora, permanecer en el aire durante casi 45 horas y volar 3.000 kilómetros. El proyecto fue creado dentro del marco de un pedido de defensa, pero el DP3 también puede convertirse en un dirigible comercial. La aeronave es multifuncional, no solo puede realizar tareas especializadas, sino que también puede ser utilizada para el turismo aéreo. Según señalan los desarrolladores, sobre la base de este dirigible podrían crearse dirigibles de bajo costo. Los billetes baratos para vuelos en dirigible seguramente encontrarán a sus pasajeros. Por ejemplo, desde Moscú a Vladivostok, el vuelo en dirigible podría durar menos de 3 días, lo que es el doble de rápido en comparación con los 6 días en tren. Entre los desarrollos más recientes también se encuentran los modelos de alta velocidad, dirigibles con forma de lente, más conocidos como platos voladores debido a su aspecto fantástico. Precisamente, esta forma permite a la nave alcanzar una alta velocidad. Uno de los proyectos insignia de forma de lente es el Aerosmena. Este dirigible podrá volar sin escalas a una velocidad de crucero de hasta 200 kilómetros por hora durante 5.000 kilómetros y levantar hasta 200 toneladas. Incluso el cofundador de Google, Serga Brin, lleva varios años trabajando en la creación de un enorme dirigible. Bloomberg informó sobre esto citando a cuatro fuentes informadas. Informaron que el trabajo en la aeronave se está llevando a cabo en el hangar número 2 del Centro de Investigación de la NASA EMS en el Valle del Cilicio. El objetivo del multimillonario y su empresa OTA Research and Exploration es construir toda una flota de dirigibles respetuosos con el medio ambiente. Las fuentes también afirman que el proyecto de construcción de la nave está siendo dirigido por el exdirector de programas de la NASA EMS, Alan Weston. El ingeniero en sí no ha comentado esta información. El dirigible, bajo el nombre provisional de Pathfinder 1, volará gracias a una célula de combustible de hidrógeno y 12 motores eléctricos. Su costo será de al menos 150 millones de dólares y su longitud será de al menos 200 metros. En algunas regiones del planeta e incluso en países enteros, el acceso regular a la red mundial sigue siendo un problema enorme para los residentes locales y los visitantes. Por lo tanto, Google ve enormes oportunidades en el lanzamiento de dirigibles que proporcionen acceso inalámbrico a Internet. Se afirma que en el tercer milenio, los dirigibles podrían convertirse en una de las principales formas de transporte. Se benefician de un bajo consumo energético y una alta ecología, así como la capacidad de abordar tareas únicas de investigación y control ambiental y el transporte de cargas de gran tamaño a largas distancias. Así que hoy en día, los dirigibles no solo están regresando a la acción en la aviación moderna, sino que también pueden ampliar significativamente las posibilidades de su uso técnico. Gracias a los materiales modernos y los métodos de diseño, estos cigarros de aire, como los llamaba Hugo Akenau, el más cercano colaborador del Conde Zappodent, pueden ocupar nuevamente su lugar legítimo en el cielo. Los dirigibles, una vez olvidados y considerados una reliquia del pasado, están experimentando un renacimiento en la era moderna. Desde su utilidad como medio de transporte hasta su potencial para proporcionar acceso a Internet en áreas remotas, estos gigantes del cielo están demostrando su versatilidad y utilidad en diversas áreas. Con sus características de bajo consumo energético, alta ecología y capacidad para abordar desafíos únicos, los dirigibles prometen ser una parte integral del futuro del transporte y la exploración. Si te ha intrigado este fascinante mundo de los dirigibles y quieres conocer más sobre su historia, su renovado potencial y cómo podrían impactar el futuro, no olvides suscribirte al canal para mantenerte actualizado con nuestro contenido. Únete a nosotros mientras exploramos las maravillas del pasado, presente y futuro.